Skytran. Es un sistema de transporte mucho más efectivo, más ecológico y a la vez más funcional. Se trata de unas pequeñas cápsulas que pueden transportar hasta tres personas y alcanzan los 240 kilómetros por hora. Movidas por levitación magnética. Si este transporte llegara a implementarse en las ciudades se podría hacer un mayor aprovechamiento del espacio público, una utilización más productiva de las zonas aéreas, que generalmente no se usan, y un ahorro considerable de energía. El proyecto se encuentra actualmente en el Centro de Investigaciones de la NASA en California, en donde se efectúan las pruebas necesarias para que la NASA pueda proporcionar el software para controlar el vehículo. En el futuro, el objetivo es que los pasajeros se suban en estas cápsulas aéreas, y escriban en una pantalla el destino. El uso de software permitirá que el sistema de control inteligente del vehículo sea capaz de transportar al pasajero sin interrumpir el flujo del tráfico común. Eventualmente se espera que lleguen a mover a 14.000 personas por hora, tanto a nivel local como regional y que sirvan también como alimentadores de otros servicios de transporte urbano ya instalados. No te olvides de suscribirte a mi canal, para que recibas videos de lo sensacional que es el futuro. ¡Suscríbete al canal!